Merck es uno de los valores del DAX 30 que mejores perspectivas técnicas ofrece. La compañía se encuentra cotizando en una banda lateral como respuesta a un magnífico impulso alcista iniciado a finales del mes de noviembre. La escasa corrección que estamos apreciando tras el importante impulso alcista del mes de diciembre nos muestra la fortaleza actual de las compras. Esto nos hace estar muy atentos a la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la continuación de su tendencia alcista principal. Un cierre por encima de los 80 euros sería la señal que nos confirmaría el inicio de un nuevo tramo al alza. Por debajo, la primera piedra de toque la tenemos en los 75 euros. Mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios, las perspectivas técnicas seguirán siendo impecables. Los niveles de acumulación son buenos, lo que sin duda refuerza la tendencia alcista del medio plazo y da posibilidades para que veamos su definición alcista en las próximas sesiones.